9. Su Nahual o regente es Quetzalcóatl, serpiente emplumada. Su ave preciosa es el pavo precioso. El 9 representa la oposición. Invierte la polaridad de ambos aspectos del signo. Es decir, arruina el positivo y convierte el negativo en una lección provechosa. Su consejo es buscar las causas profundas y no actuar de un modo irreflexivo. El signo de agua es el noveno de la veintena. Su Nahual o regente es Shiutecutli, el señor del fuego. Se orienta al este. Su elemento es el fuego y su color el rojo. Su horario de máximo efecto es el amanecer. Su componente humano, la energía vital. El signo de agua representa nuestra reserva de energía y la capacidad para fluir y adaptarnos. También lo precioso, la pureza, la higiene, la profundidad mental, la sinceridad y la capacidad de ver más allá de las apariencias. En nuestra historia personal, el agua simboliza los sentimientos, emociones y pasiones y las enfermedades que padecemos. Los días en los que rige agua son buenos para sembrar, tanto una semilla física como un proyecto de trabajo o un amor. El que nace en agua es profundo como el mar, tiene una intensa vida espiritual y emotiva. Su punto fuerte es el manejo de las emociones, que le permite ejercer influencia sobre los demás. Su imaginación le lleva a descubrir nuevas vías. Está destinado a sostener intensas y numerosas relaciones sentimentales. En el aspecto negativo, una salud frágil y la propensión a ganar y perder en forma alternativa pueden frustrar a agua y llevarlo a la depresión, la ira o el desespero. Consejo Tolteca Cuida tu salud física y mental. Aprovecha los buenos momentos y no desesperes en los malos. A la hora de tomar decisiones, no retrocedas. Busca una motivación apropiada y entrégate a tu trabajo. No te dejes entrampar en relaciones que desgastan tu energía.